Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que en este momento y en todo instante les esté yendo de lo mejor. Que les vaya bonito, como decía don José Alfredo Jiménez en una de sus composiciones. Hoy vamos a abordar un tema, un tema que se refiere a algunas personas que nos rodean o que nos han rodeado y que posteriormente, después de haber convivido con nosotros, inclusive, después de habernos portado estupendamente bien con ellos, nos voltean la espalda y nos dan una puñalada trapera. Hay cinco tipos de personas que siempre van a estar hablando mal de ti. ¿Quiénes son esas personas? Son las siguientes, un dolido, un resentido, un mediocre, un envidioso y un malagradecido. Esos cinco tipos de personas, por más bien que los hayas tratado, e inclusive hasta sin que hayas tenido contacto con ellos, sino que simplemente ven que a ti te va bien, que a ti te salen las cosas de una manera estupenda, aún así estarán hablando mal de ti ante los demás. Y más tontos los que les hacen caso sin haberte tratado, sin haber convivido contigo, sin conocer tu calidad como persona. Así es que aguas, cuídate, cuídate mucho de un dolido, de un resentido, de un mediocre, de un envidioso y de un malagradecido. Aléjate de esas personas, no valen la pena. A tu alrededor hay mucha gente que de verdad te estima, que de verdad reconoce tu esfuerzo, tu talento y que lejos, lejos de hablar mal de ti, estarán abonándole, abonándole a tu calidad como persona. Amigas, amigos, sean felices.